No me gusta que me hagas mal, no me sabías que me extrañas, no me gustan esas calabas. Tampoco me andes levantando a las horas de madrugada, con tu relícola llamada. La neta que se me da hoy que te partí el corazoncito, pero ¿pa' qué quieres un vato que no quiere andar contigo? Un consejo te quiero dar, tomarte una foto para instar a mi agarro, un nuevo amigo. Un consejo te quiero dar, no me gusta que me hagas mal, no me sabías que me extrañas, no me gustan esas calabas. Tampoco me andes levantando a las horas de madrugada, con tu relícola llamada. La neta que se me da hoy que te partí el corazoncito, pero ¿pa' qué quieres un vato que no quiere andar contigo? Un consejo te quiero dar, tómate una foto para instar a mi agarro, un nuevo amigo. Pues que me la dé regalar, pero desde ahorita te digo que el amor no va conmigo.